Hola, hoy día estudiaremos media aritmética y vamos a ver la primera parte. El objetivo de esta sesión es calcular la media aritmética a partir de datos sueltos y datos no agrupados. Nos va a quedar pendiente en la segunda sesión ver datos agrupados. Vamos a comenzar con la media aritmética a partir de datos sueltos. Para eso les puse este grupo de datos que ustedes podrían pensar que son notas. Entonces, para calcular la media o lo que ustedes llaman promedio, lo primero que hay que hacer es sumar todos los datos. Sumamos el 4 más el 5 más el 7 más el 2 más el 3 y eso nos da 21. El segundo paso es dividir por el total de datos. ¿Cómo se cuenta el total de datos? De esta forma, decimos 1, 2, 3, 4, 5. El total sería 5, entonces lo que hacemos es el 21, dividirlo por 5 y eso nos da 4,2. Tenemos acá un ejemplo, tenemos otros datos, lo que hacemos es sumar los datos, nos da 41 y dividimos por la cantidad de datos que en este caso serían 6. Nos da 6,83. Vamos a calcular la media aritmética a partir de datos no agrupados. Para eso tenemos esta tabla con notas y frecuencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos una nota 2, una nota 3, 3 notas 4, 10 notas 5, 8 notas 6 y 2 notas 7. El primer paso es multiplicar la nota por la frecuencia. Entonces comenzamos multiplicando 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 3, 12, 5 por 10, 50, 6 por 8, 48, 7 por 2, 14. El segundo paso es sumar todas estas multiplicaciones. Vamos a sumar 2 más 3 más 12 más 50 más 48 más 14. Eso nos da 129. Finalmente tenemos que dividir por el total. Pero ¿cuál es el total? El total de notas que tenemos lo obtenemos sumando la frecuencia. Entonces sumamos 1 más 1 más 3 más 10 más 8 más 2. Eso nos da 25. Por lo tanto, nuestra media aritmética sería 129 dividido por 25 que nos da 5,16. Vamos a realizar un ejemplo. Tenemos una tabla con sus datos y la frecuencia. Multiplicamos el dato por la frecuencia, 10 por 2, 20 por 3, 30 por 3, 40 por 4, 50 por 1 y obtenemos los resultados. Sumamos estos resultados y nos da 380. Después sumamos la frecuencia y eso nos da 13. Dividimos el resultado que era 380 dividido por la suma de las frecuencias y eso nos da una media aritmética de 29,23. Les dejo estas actividades para que las resuelvan. En el ejercicio 1 y 2 tienen datos sueltos. En el 3 y 4 tienen dos tablas con datos no agrupados. Y una vez que los terminen, pueden corregirse. Aquí están las respuestas para que verifiquen si lo hicieron correctamente. Recuerden que pueden descargar el PDF que está en la cajita de información. Muchas gracias por ver el video y suscríbete. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!